¡Muy bien, Tribuna! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? No uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Ah, no, sí, ya me pasé. ¡Cinco! Y no a cualquier equipo, ¿no? A los rayados de Monterrey. Y no a cualquier director técnico. A Salasiva le gana a los rayados. ¿Cómo voy a estar? Hola Arlen, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Fidel? Buenas noches. Buenas. El mejor partido, ¿eh? María César dijo que estuvo suculenta. Fidel, pon orden. Que fue súper disfrutable. Pon orden, por favor. Hasta ahora pues tenemos buenos puntos, creo que eso nos da chance de seguir experimentando, pero creo que ahí va encontrando y Contrarrayados fue una gran prueba y quedó superada. También no hay que olvidar que nos metieron. Si el partido hubiera durado más, en una de esas nos empatan. Entonces, bueno, hay que seguir mejorando. Pero arriba los puntos. Baja mucho Monterrey. Nos vemos el sábado. Baja para jugar el sábado.